Sí, buenas tardes aquí desde la Comunidad de San Luis del Alto, agradeciendo la visita aquí de la Comunidad de San Luis del Alto con el proyecto de arranque de obra de la ordenación de la calle principal de la Comunidad de San Luis del Alto y por seguir trabajando ciudadanía, ciudadanos de la Comunidad de San Luis del Alto, con el gobierno municipal, sumando esfuerzos y juntos por un futuro mejor. Muchas gracias, licenciado Goyo, estamos a la orden incluyente con la Comunidad de San Luis del Alto. De esta Comunidad de San Luis del Alto, ya lo comentábamos, prácticamente estamos hablando de 90 días naturales que va a durar la ejecución de la obra y pues simple y sencillamente, realmente Dios, luego vamos a venir para poder inaugurar la obra de todos ustedes y que obviamente esperamos que la disfruten, pero más que eso que puede elevar la calidad de vida y ahorita lo platicamos, yo no me he olvidado, ahora sí que aquí venimos, aquí estamos y con todo gusto hacemos las cosas y no me he olvidado de ninguna comunidad, se los digo así, estamos trabajando con la finalidad de que nosotros podamos seguir realizando y ejecutando obras en beneficio de todos. A veces, a veces la gente cree que con el hecho de estar y de insistir se pueden hacer las cosas y no es cierto, se hacen con mucha voluntad y se hacen con las ganas de poder cambiar la realidad de nuestras comunidades para bien y sobre todo para elevar esa calidad de vida que tanto nos interesa a todos nosotros. La verdad, no me queda más que agradecerles mucho, primeramente Dios, luego vamos a regresar para poder inaugurar esta su obra y que podamos seguirle, que podamos seguir trabajando en beneficio de todos, pero sobre todo en beneficio ahorita en este momento de esta comunidad de San Luis del Alto. Y pues no me queda más que agradecerles mucho su presencia, decirles que estamos a la orden y que vamos a seguir trabajando para que todos juntos podamos construir un futuro mejor. Pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde, que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes. Pues hoy la comunidad de San Luis del Alto está de fiesta, amigas, amigos, observamos a los vecinos, hombres y mujeres, adultos mayores, niños, jóvenes, que pues están de plácemes, apreciamos en sus rostros el júbilo, apreciamos la alegría que representa el hecho de que pues hoy tiene lugar el arranque de la urbanización integral y sustentable de una de sus calles. Y pues San Luis del Alto, amigas, amigos, una comunidad muy emblemática, con gente muy chambeadora, con gente responsable, que pues merece, merece esto y más. Y aquí lo pueden ustedes apreciar, pues ya el encalado de la calle, que pues durante muchos, muchísimos años, pues estaba realizado a base de simple empedrado, pues cambiará, cambiará su aspecto, ahora sí, por una urbanización, reitero, integral y sustentable. Ya hace unos momentos, el alcalde de Pénjamo, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, acompañado de integrantes de su gabinete, pero sobre todo, acompañado por la gente de esta comunidad de San Luis del Alto, pues se dieron, dieron el banderazo de arranque a lo que es, el inicio de la urbanización integral y sustentable de la calle principal de aquí, de San Luis del Alto. Enhorabuena.